El presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, encabezó el acto de entrega de actas de nacimiento como parte de la campaña de registros extemporáneos 2012, con la que hasta la fecha el gobierno municipal ha beneficiado a 1.179 mujeres, hombres, niños y niñas. Esta segunda campaña de registros extemporáneos del 2012, el registro civil, mediante la cual decenas de encenadenses decíamos que ya podrán contar con su registro y por ende darán su primer paso hacia los derechos que les confiere la Constitución como mexicanos. El mandatario encenadense señaló que este proyecto de nombre Mi Registro Me Da Identidad Jurídica tiene como propósito regularizar e incorporar jurídicamente a todas aquellas personas mayores de seis meses de edad que no cuentan con su acta de nacimiento. Por su parte, la oficial del registro civil, Reina Pérez Aldaco, puntualizó que por instrucciones del alcalde Enrique Pelayo Torres, esta campaña tiene un costo simbólico de dos pesos, con lo que se busca apoyar a los encenadenses y no afectar su gasto familiar. Además, Mi Registro Me Da Identidad ha apoyado a los habitantes de las delegaciones del Valle de la Trinidad, Real del Castillo, Maneadero, Ejido Eréndira, Santo Tomás, El Sausal, Francisco Zarco, San Antonio de las Minas, El Porvenir y La Misión, con lo que el XX Ayuntamiento de Ensenada continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos.